Recuérdame cuando sientas que tu alma está inquieta Y el deseo y tu amor no me calientan Recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Y que seas invisible para mí, para mí Recuérdame amándote Mirándote a los ojos, atándome a tu vida Recuérdame amándote Esperándome tranquila, sin temores, sin medida Recuérdame, recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame, recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel Recuérdame, recuérdame amándote